Hola, yo soy Marina Marcos, creadora de Voz Plena, y hoy quiero hablarte acerca de la importancia de aprender a equilibrar los músculos del abdomen, la espalda, los costados, el diafragma por supuesto y el piso pélvico para lograr un buen apoyo de la voz. Apoyar la voz es importante pues es gracias a esto que la voz puede tener una duración adecuada, que tiene una calidad de sonido brillante, estética, que tiene estabilidad y que por supuesto puede alcanzar la potencia que todos queremos. Para lograr un buen apoyo de la voz es importante considerar dos aspectos. El primero, una buena respiración. Si tienes dudas acerca de cómo respirar para promover un buen apoyo, te recomiendo que visites este video que voy a compartir contigo. Ahora bien, además de una buena respiración que es parte fundamental, es importante también para asegurar que tu voz tenga un buen apoyo, que aprendas a equilibrar el funcionamiento de tus músculos abdominales, intercostales, de la espalda, incluso los del pecho, el piso pélvico y el diafragma. Aprender a equilibrar estos músculos va a permitir que la columna de aire que se forme debajo de tus cuerdas esté dosificada, controlada, estable y con suficiente presión subglótica para generar un movimiento de cuerdas adecuado. Mucha gente cree que el apoyo tiene que ver con contracciones y presiones del abdomen, pero esto no sirve porque genera, digamos que golpes de aire. Cada vez que tu cuerpo se contrae, genera que haya cambios en la velocidad y en la presión de esta columna de aire que está por debajo de tus cuerdas. Y eso genera que haya cambios en las cualidades sonoras y estéticas de tu voz. Así es que si lo que quieres es aprender a apoyar tu voz para poder cantar de forma maravillosa sin lastimar tus cuerdas y sin generar tensiones que puedan limitar tu registro o distorsionar tu sonido, te recomiendo que empieces por poner mucha atención para detectar si haces contracciones en los músculos de tu abdomen, del pecho, de los costados y la espalda cuando cantas. Así es que ponte frente a un espejo, ponte a cantar canciones que tengan distintos registros, graves, medios, agudos, para que vayas observando si esta musculatura se queda estable o si hace pequeñas o grandes contracciones cada vez que empiezas una frase. O si por ejemplo para llegar a un agudo aprietas tu abdomen, a lo mejor tu pecho está presionado cuando empiezas. En fin, empieza a detectar todas estas pequeñas tensiones o contracciones porque esas son el principal enemigo para que logres un apoyo adecuado. Espero que este videotip te haya gustado, así y si te gustó que lo compartas. Si quieres más información visita nuestra página en www.vozplena.com.mx. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.